...del segundo tiempo, Juventus, Nanucero. Preocupados en sí por los goles que no llegaban de los delanteros. Puso dos puntas, hicieron goles los dos hoy. Ecuación perfecta para el técnico de Newells. El centro de Banjioni, con la mano casi, ¿no? En la frente de Bogotá, a sus juegos lo llamaron. Garanta le sacó una del primer tiempo, esta no pudo, gana Newells 2 a 0. Lanús no vino todavía. Pero en este movimiento Bogotá demuestra quizás, ¿eh? Y jura, ¿eh? Se tira... ¡Bol! ¡De Newells, Olmoyden, Lucián! ¡Estupendo cabezazo a los nueve minutos! ¡Cián lo hizo! ¡Dónde nace este pelotazo y cómo le duelen esas pelotas cruzadas a estudiantes! Allí, el paraguayo se frena. Picó perfectamente habilitado el centro. Miren el giro. Cómo mueve la cabeza Bogotá para cambiar la dirección a la pelota. Excelente cabezazo de el uruguayo para... ...el giro. Cómo mueve la cabeza Bogotá para cambiar la dirección a la pelota. Excelente cabezazo de el uruguayo para... Va a llegar Jorge Achucarro. Espera como sean pelotas para él. ¡Gol! 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 ¡Gol de Newells! ¡Gol de Newells! ¡Picaba Chucarro el paraguayo! ¡Y la dupla sudamericana le da el primero a la lepra! ¡Apareció el faro de Newells! ¡Joaquín Bogotá! ¡Newells le gana a Estudiantes! ¡Se mete en la pelea Newells! ¡Uno! ¡Estudiantes cero Bogotá! ¡Se va a pegar Sánchez frente! ¡Juegan a la Opsa! ¡Y el quedó enganchado solamente Somoza! ¡Kiavi! ¡Está el empate! ¡Bogosiano! ¡Gol! ¡Gol de Newells! ¡Apareció el uruguayo Bogotá! ¡Pero quiero decirle algo antes de ver la repetición! Para mí hubo clara infracción contra Somoza. ¡Quedó enganchado porque lo cortilaron! ¡Por eso quedó enganchado! ¡Vele jugó a Lombsa y creo que les salió mal justamente por este detalle que les marco! ¡El gol lo marca Bogotá! ¡Por eso la gente de Vele es enojada! ¡Por eso Bogotá pone! ¡Vele es uno! ¡Newells uno! ¡Vogosiano el autor del empate! ¡Mucha polémica! ¡Mucha pelea! ¡Mucha discusión de Cubero con el árbitro! ¡Caminó por la cornisa con la pelota ahora! ¡Complementa a Banchoni! ¡Domínguez! ¡Somoza! ¡Presiona Banchoni! ¡La mete para Chucarro! ¡Qué libre está Bogotá! ¡Qué libre está Bogotá! ¡Va Bogotá! ¡Lo gana Newell! ¡Bogotá al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bogotá al Newell! ¡Bogosiano apareció al Uruguayo! A los 24 minutos del segundo tiempo lo ganaba Newell. Lo gana nomás. El Uruguayo Bogotá pone el segundo en su cuenta personal. Lo da vuelta a Newell. Newell es puntero. Newell le gana a Vélez. Por 2 a 1 el Uruguayo Bogotá, el autor del gol. El flaco Bogotá parece desgarbado. A Chucarro le mete una pelota bárbara a Fallo Otamendi. Y ahí está. Elude al arquero. Y toca de zurda. Papa no llega. Le va a pegar Rosene. 10 segundos finales. ¡Ganó Newell! ¡Victoria de la lembra que llega a la cima del campeonato! En este torre de apertura del fútbol argentino. Ganaba Vélez. A los 31 del primer tiempo abría la cuenta Cristal. A los 3 del segundo tiempo aparecía una jugada discutida. El Uruguayo Bogotá. Y a los 24 nuevamente el Uruguayo delantero número 34. Bogotá para poner cifras definitivas para ganar. Dar vuelta al partido aquí le josea Malvitán. Y Newell le ganó a Vélez. Querían la victoria. Y atentos a los 40. Quiroga que había entrado por Banjón. Y tira el centro. Y Bogotá termina marcando en el arco que él mismo había arreglado. Pone el 2 a 1 el Uruguayo. Se saca la camiseta para festejarlo. Y acá está el gol de la punta del campeonato para la lepra. Que comparte la cima con Banfield. Centro de Quiroga. Cabezazo tremendo del Uruguayo. Para... El que había cabeceado era Chucarro. El que viene de Bogotá. ¡Gol! ¡Gol! De Newells. A los 4 minutos. Llegó el séptimo gol en el campeonato. El goleador de Newells. Del Uruguayo. Antonio. ¡Gol! ¡Gol! A los 4. Newells. 1. River 0. Ya había anunciado, Newells, un par de oportunidades. Ustedes vieron una maniobra hasta del arquero. Vega para controlar esa pelota. Esto surge desde este arranque. Como de costumbre le meten una pelota magnífica. De cabeza es donde queda flotando. Aparece Bogotá. Dominante. Con su pierna derecha. Levanta y sorprende a la defensa de River. Es el sexto gol a favor. Que Bogotá. El séptimo. Es el... Ha marcado... Es el sexto gol a favor. Claro. Y el que hizo en contra, no hay gol. Ese que lo... Y que le hizo a Tigre, ¿qué? Ese que lo cuenten los otros. Pero ¿quién lo hizo? Él. Isa Orralde sigue en el área. Bogotá encerca del punto penal. Y sorrate que va a Bogotá en gol. ¡Gol! 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 ¡De Newerls! Antonio volvió a cantar 34 el Colorado. Y Bogotá. Dice que Newerls le gana 2 a 1. Le saca 3 a Banfield. Que mañana juega frente a San Lorenzo. Otra vez la altura, imparable. Es el cuarto gol de cabeza que marca Bogotá. Bogotá en lo que va de este campeonato. Este joven uruguayo de 22 años, 1 metro 94. Tres cabezazos seguidos, ¿eh? No tuvo que elevarse tanto para buscar esa pelota. Eso que lo tienen agarrado a sus compañeros. Tienen la pelota desde el córner. Ahí viene a buscarla y con una comodidad. Pero con una capacidad. Abre los ojos. No la manda a cualquier lado. No le pegó con la cabeza. Buscó exactamente la posición para conectarse a la pelota y colocarla. Donde él quería ir a darle esta victoria parcial. El cuarto gol de cabeza. Tres lo ha cometido. Procede muy bien por este sector. Llega abierto. Va a meter, va a meter el centro. Lo mete en este momento. Bogotá, Bogotá, muy bien habilitado. Recibe el centro que viene desde la derecha. Lo sorprende a Brown. Dos a uno. Ahora el partido. Que bárbaro. Que hermoso encuentro. Cuando hay tantos errores. Generó cinco situaciones. Le dijimos el desorden que es Colón. De mitad para atrás. Le dijimos que Bogotá hasta aquí no había tenido efectividad. Pero cuántas veces había estado en presencia del gol. Y qué golazo que hizo. Cómo se metió adentro del área. Amagando. Buscando a sus compañeros. Haciéndole individual. Pisando la pelota. Cruzando el remate. Un golazo de Bogotá. Es una carta demasiado importante. Una carta ganadora. De alto y por debajo. Ahí se hace cargo de la pelota. Ingresa ganándole al marcador por primera vez en toda la noche. Formica es el que le da a la pelota. Apareció el toque del armador. De Nulsh lo busca Bogotá. Que de esta manera... ¡Gol! ¡Gol! De Nubels a los 7. El goleador Joaquín Bogotá. Nubels 1. Arsenal 2. Y apareció Bogotá. El valor de Formica. La jugada de él abriéndole la pelota al uruguayo Bogotá. Que define como los dioses. Evita el defensor. Y después pone la pelota para que César no pueda alcanzarla. Ese placo raro y muy goleador. Está dando la victoria a Unions. Que no había aportado mucho después del gol de Formica. Pero Bogotá recibe el aprovechamiento integral de cada pelota. Gol del Rojinegro. Aún se llega con este gol. Perdón. Con este golazo. Pinaudo. Centro de Ormenio. ¡Gol! 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 2 a 0. ¡Gol! 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 ¡Gol!